¿Cómo estamos? Jaime Héctor, ya jueves acerca el fin de semana. Hay que recibir estas jornadas con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Aquí le tenemos la información relevante, como todos los días, muy puntual. Vemos a nivel del país las condiciones, que es lo que nos espera todavía precipitaciones. En estos puntos persisten para el noreste, oriente, así como sureste de la República Mexicana. Y vemos, mientras tanto, en otros puntos son escasas las lluvias, se mantiene estable y precisamente lo vemos en Ciudad de México. Esta tarde, con una máxima de 24 grados, parcialmente soleado, chubascos que se mantienen de manera ocasional, solamente un 30%. Pero recuerde, hay que salir listo, de casa, preparado. Por supuesto, con este paraguas el día de hoy y también durante la noche, que vemos, tenemos 16 grados, se mantiene medio nublado. Chubascos también de manera ocasional en un 30%. Así que, sin lugar a duda, listo al salir de casa, que esto se mantiene durante toda la jornada. Vámonos a los siguientes días, donde el aumento está presente. Fin de semana y hay que contemplar estas condiciones. 11,23 grados el día viernes, 40% la probabilidad de lluvia. Y no solamente esto, sino que los siguientes días va en aumento. 50 hasta un 60% sábado y domingo, con las mismas temperaturas, un ligero descenso solamente el día domingo. Muy atento, con esto también en puntos del Estado de México. Vemos algunas ligeras precipitaciones en puntos como Naucalpan, Neza, también Chalco, algunos chubascos ocasionales. Temperaturas de 9 grados como mínima. Algunos puntos 10,22 como Ecatepec, Neza con 22 grados. En cuanto a otros puntos, nos vamos a Tierras Tapatías. 12,28 grados el día de hoy jueves, se mantiene parcialmente soleado. Con estas condiciones durante las siguientes jornadas, nada de qué preocuparnos por ahora. Nos vamos a Toluca, 5,20 jueves, 40% la probabilidad de lluvia. Vemos durante este viernes 40% y el día sábado 50%. Se mantiene estable en cuanto a las condiciones, un aumento ligero en las precipitaciones. Y eso sí, vemos también las temperaturas se mantienen frescas. Así que también hay que salir de casa con ese suéter ligero si llega a ser necesario. En Querétaro, 9,23 grados. Morelia, 13,24. Para Puebla, 9,24. Vemos en Cuernavaca, 16,27. Un poco más cálido el ambiente. En cuanto a la fase lunar, ya actualmente estamos en una luna menguante. Comenzando el día de ayer y la siguiente fase lunar es el día miércoles 23 de noviembre a las 4 de la tarde con 57 minutos. Vemos esto comenzando con una luna nueva. Que sigan teniendo excelente jueves. Qué gusto estar con ustedes. Recuerde, nos vemos más adelante con más detalles. Quédense aquí con nosotros en Telediario.